Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 863, ¿Cómo hacer una cesta de compras para tus muñecas? Este proyecto es muy fácil de realizar, pero vas a necesitar la ayuda de un adulto para completarlo. Comienza por recortar la parte inferior de una botella reciclada. Si es posible, asegúrate de que la botella sea de forma rectangular en la parte inferior. Haz una marca de un centímetro de largo en la parte superior de la cesta. Haz marcas verticales de un centímetro cada una a lo largo del cuerpo de la cesta. Recorta cada marca vertical dejando un centímetro de espacio entre cada una de las marcas. Recorta tres tiras delgadas de goma eva, una para la parte superior y dos para los mangos. Pega las asas en su lugar y después pega el borde superior. A este punto la cesta ya está completa, pero si quieres que se vea más realista, pinta el cuerpo de la canasta en rojo o el color que quieras. Y también puedes pintar las asas en el color negro. Debido a que mi botella no era un rectángulo perfecto, le he dado forma a las esquinas. Y ahora ya estamos listas para ir de compras. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.